Leo Messi a nada de quedarse en el PSG. Analizamos la entrevista con Christophe Galtier y llegamos a la conclusión de que Mbappé es el dueño del equipo. Y finalmente hablamos de... ¡Ay mi madre, el bicho! ¡Ay mi madre, el bicho! ¡Ay el bicho! ¿Viene o no al PSG? Aquí te decimos algo espeluznante. ¡Pim! Diría Dross. ¡Comenzamos! Y empezamos con las declaraciones de Leo Messi. Según el diario Le Equip, Leo Messi había dicho que ahora le gusta más París. Que ha descubierto la ciudad, que es muy feliz donde vive ahora. Y que su familia lo está disfrutando mucho y se lo está pasando en grande. Acerca de su adaptación, dice que fue muy difícil. Que, y hay que decirlo, no estaba en sus planes salir del Barcelona. Y que todo fue muy, muy, muy abrupto. Un periodo de adaptación largo. Y a esto yo le agrego las declaraciones de Christophe Galtier. Que en la entrevista con RMS Sports, que ahorita vamos a hablar de ella. También declaró, entre otras cosas, que aparte de la adaptación del cambio de vida tan abrupto de Messi. Encima de esto, Galtier dice que Messi tuvo que superar un periodo largo de este virus y el 19. Entonces, la conclusión, ahí está un Messi feliz. Una directiva dispuesta a todo por renovar a Messi. Pues, ustedes saquen la conclusión. Aquí, en PSG, hoy, refrendamos nuestra teoría. O bueno, nuestra línea informativa de que Messi ya tendría un arreglo a menos de palabra para renovar con el equipo de la capital de Francia. Que tanto le gusta a Messi. ¡Sí! ¡Sí! Bien, pasamos ahora sí al tema Mbappé. ¿Por qué decimos algo tan fuerte como que Mbappé tiene las riendas del equipo? O directamente que es el dueño del equipo para hacerlo más clickbetero. Contexto. Cuando llega Christophe Galtier con Luis Campos allá por el mes de julio de este todavía 2022, nos dice que Galtier que había diagnosticado que lo mejor para el PSG era jugar con una línea de tres defensas atrás y tomar un sistema de pistones muy agresivos que jugaran alto y a la vez jugaran muy bajo. Estarán viendo aquí en las láminas que con mucho amor les hacemos aquí en PSG hoy. Entonces la idea era que llevarle al tridente la mayor parte del tiempo el balón a la zona donde es peligroso el tridente y que cuando haya que defender los pistones regresen rápidamente a apoyar la línea de tres. Ese era el plan original de Galtier y estaba muy convencido de ello. Incluso en conferencias de prensa le preguntaban periodistas Oye Galtier, ¿no has pensado en cambiar tu sistema de juego? Y decía literalmente no, no lo he considerado y no queremos hacerlo. Pasan las semanas y de esta postura tan rígida, pues Galtier los últimos juegos terminó jugando 4-3-3, es decir, solo dos defensas atrás y un mediocampista extra. Hasta aquí el contexto. Ahora permítanme retomar nuestra pregunta original. ¿Por qué decimos que Kylian Mbappé es el que mueve los hilos en el PSG? Y permítanme agregar otra pregunta. ¿Qué fue lo que dobló a Galtier y lo hizo cambiar de sistema después de una convicción tan fuerte y tan convencida? Para responder esto tenemos que remontarnos allá por el lejano mes de septiembre de este 2022 donde en una fecha FIFA Mbappé hace unas declaraciones muy fuertes que dice que le gusta jugar más en la selección francesa porque pues se siente más cómodo y además que en el PSG en un tono molesto dice que le ponen a hacer otro tipo de cosas. Entonces coincidentemente, guiño, guiño, a partir de ahí ya Galtier en sus conferencias de prensa ya empezó a hablar la posibilidad de jugar con un 4-3-3. Incluso también la prensa francesa, no toda, algunos también decían cosas como que si el PSG quiere ser campeón de Champions pues tiene que jugar con un 4-3-3. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. ¿Y qué es lo que hace el 4-3-3? Es una formación donde quitas un defensa y lo pones en el medio campo. Esto te permite mejor tránsito de balón y lo más importante, quita a Mbappé la responsabilidad que tenía en el sistema anterior de ir a presionar al portero y a los dos centrales cuando el equipo rival tenga que salir. Entonces lo que quería Mbappé era jugar de delantero pero del lado izquierdo. Entonces con este nuevo sistema se lo iba a permitir y además iba a permitir que el mediocampista extra cubriera la zona que queda libre del lado derecho ya que a Neymar le gusta también cargarse del lado izquierdo y a Messi le gusta también cargarse del lado izquierdo y aún más abajo que Neymar. Entonces con este sistema Galtier tenía a todos contentos. Entonces ustedes dirán, pues bueno Eduardo se arregló el problema, ya está, no pasa nada. Se arregló pero en la parte de arriba, en la parte de arriba todos estaban muy 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 contentos, ya muy bien acomodados. El equipo en la parte de adelante se veía muy bien. Pero en defensa pues nunca tuvimos la mejor defensa y ese central extra en el anterior sistema caía de maravilla. Incluso miren estas estadísticas. PSG de Galtier 2.8 goles por partido que es mucho ya que el PSG de Tuchel y de Emery metía 2.7 goles por partido. Esto que quiere decir que el equipo de Galtier tenía mejores números a la ofensiva que sus antecesores, pero lo mejor, con un defensa extra. Entonces renuncia a algo que estaba realmente funcionando. Y número dos, pues esto que encontramos en la entrevista de que se pretexta mucho, ¿no? Para no decir que pues la voz que pegó Mbappé fue lo que hizo cambiar el modo de juego. Buscó pretextos como que, pues es que yo desde el principio tenía pensado jugar 4-3-3, pero pues fíjense que pues mis mediocampistas, refiriéndose a Fabián Ruiz y a Carlos Soler, pues llegaron muy tarde y pues es que eso me complicó y que él busca la manera de siempre jugar con el tridente y que pues para esto hace modificaciones y bla, 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 bla. Cuando, en nuestra opinión, a todas luces, pues por la queja de Mbappé cambia esta forma de jugar, la cual tenía muy clara y estaba muy convencido Galtier. Y lo más importante, funcionaba para pues ahora pasar a otra formación que no ha practicado, que no domina y que pues es muy incierta y que preocupa, que es lo peor de todo, porque no tenemos unos centrales lo suficientemente buenos para jugar con un 4-3-3. Por eso llegamos a la conclusión de que Mbappé es el que manda en el PSG. Y finalmente cerramos con el tema de... ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! Preguntamos a nuestra fuente de que, oye, ¿qué pasa con esto, no? De que unos medios dicen de comunicación de que el PSG quiere fichar a Cristiano Ronaldo después del Mundial y pues bueno, hay otros que dicen que, claro, que no quieren fichar a Cristiano Ronaldo. Entre estos incluido este famoso periodista Fabricio Romano. Nuestra fuente, sí, esta fuente que pues nos da las exclusivas. Muchas gracias. La que nos dijo que Mbappé se iba a quedar en el 2021 y este 2022, la que nos anticipó la renovación de Neymar hasta el 2026, esta misma fuente pues ahora nos hace recordar la llamada que recibe Nacer Alkelafi que le estaban ofreciendo al bicho y dio un rotundo no. A esto nosotros le agregamos este último análisis de que como ya en el esquema táctico pues está ya muy muy saturado, no hay plaza, entonces pues no hay lugar para que juegue pues el bicho y es una tristeza la debacle que está teniendo hoy el gran Cristiano Ronaldo. Bien, un gusto volver aquí a hacer videos, estoy muy contento. Muchas gracias, una disculpa, me tomé unos días para descansar porque esta primera parte del año futbolística fue muy 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 cargada. Dije futbolística como el perro Bermúdez. Y bien, vamos ahora sí ya después de este video a entrar en modo mundial, vamos a hablar del mundial. Algo que les voy adelantando, habría para yo dar datos y análisis como del PSG tendría que ser experto en todos los equipos y pues nos vamos a hacer una dinámica más relajada, más casual para los análisis de los equipos que tienen que ver con el PSG y pues de la selección mexicana, de la selección de Costa Rica y bla 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 bla. Entonces pues a partir de aquí vamos a entrar en modo mundial. Claro, si hay actualidad importante de PSG la vamos a tocar. Los invito a hacerse miembros del canal para que cuando pues yo me vaya a descansar podamos contratar a Wanda Nara y que venga aquí a hacer el programa. Ah, sería todo un sueño hecho realidad. Guau, qué linda mujer, cómo quisiera ser el dueño de su corazón.